¡Aquí va a haber peso de cocodrilos! ¡Cocodrilos! ¡Ellos, por favor! ¡Pichitos chambrosos, mestizos! ¿Qué andan haciendo? ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Aquí va a haber peso de cocodrilos! ¡Aquí va a haber peso de cocodrilos! ¡Humos! ¡Aquí va a haber! ¡Mira quién nos dice! ¡Ellos que son los hermanitos sudados! ¡Humos! 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 Estos niños no necesitan una escuela, sino que un manicomio ¡Humos! 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 ¡Vaya a la escuela, David! ¡Usted no quiere decir que está allá! Estos niños ¡Humos! 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 ¡Qué chismoso te estás haciendo, David! ¡Qué futuro lleva estas criaturas! ¡Qué futuro lleva. ¡Qué futuro lleva a tener estampo! ¡Humos! ¡Sol! ¡Nos critica! ¡Mira qué vida! ¡Qué vida la que tiene! que pensarán las mamás de estos pobres bichitos que no les da vergüenza a las mamás que estos niños andan calle guiando así chismoseando y mentidiando pero se besaron pónganse a estudiar es una vergüenza para sus mamás que ustedes andan ahí siempre en la calle siempre en la calle para arriba y para abajo en la calle aquí no es calle no hay adentro de su casa pobrecita están escarraladas en el monte la verdad que ignorarlo porque estos locos han terminado ya de qué manicomio habrán salido es la vida de ella no puedo decir ni modo que la mía ustedes piensen en su vida no se meten en la vida entonces ustedes no se han medido se les besaron 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 por favor que sus padres se les besaron pobrecita qué lástima la de estas criaturas se les besaron son gabriel de estas niñas locas callejeras porque está haciendo callejeras esto niña por lo que me coloco en el cojo no me dará vergüenza y este otro niño imagínate la pobre mamá que pobrecita hay en casa y el hijo así me va chambreando cachando hasta la lengua le cortan por metido y chambroso este niño mira qué dice la chambroso y metido hasta sin lengua pueden terminar de cortar en la calle sí por favor formalícese no anden inventando cosas que no son ah se las están metidos mira ah qué futuro llevan estas criaturas formalícese no anden inventando cosas que no son es una grabadora todo lo repite todo lo que dice en la primera grabadora mira esta niña qué futuro tiene la pobrecita lo que dice la grabadora no la permite no ay dios mira esta niña que futuro tiene se quedan así como se ve esta niña en la calle que adornos al cojo un cofichito se duermen ahí con ella qué asco esta niña mira la voz la voz entonces las que duermen en la calle se dan las que quedan chambreando en todas las horas ay hay que ponerle un emisor un emisor pobrecita hay que ponerle un corte con un corte con un corte solo solo a la misma ahora que quise pero es que repite solo a la misma todo lo mismo repite todo lo mismo que vergüenza todo lo mismo que dejaron que dejaron a estos niños que ganan con eso que ganan 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 segundas un pozo desafí ט希 a當然 lleva de de quin un poquito me pega en mayoría ya me va a oír no hay que no respetar tranquilice a su hermana porque y que consejo me va a dar mi hermana si me ha ganado de chambroso si pegándose no vamos a arreglar nada le roba el pisto a su hijo a su hijo no es que como estos niños no se puede por favor tranquilice a su hermana yo les digo que estos niños no es justo a ver que van a ser millonarios y solo lo hacían con la lengua y arrafra chambreando la verdad tranquilice a su hermana porque si no ya no la voy a dejar salir a la Laura Montt vamos no te lo dejemos a su hijo tranquilice a su mamá que esta niña de chambroso va a vivir toda la vida supe cuida a su suena yo tambien la voy cuida a su suena cuida a su suena ya me voy ya y como se va a ir va 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 por allá la voy a tirar va pero que a raíz de ella ustedes caen su mamá no chocó mi gente ya te acuerdas antes la teníamos miedo antes ya le hicimos ustedes son una pareja si como guacachía Bill guacachía chismosa y aquí y vos y algo a su amigo que andaba chismeando vos no tenes Mariana yo lo dejo Laura que andar en paso de este cipotillo que te han enseñado es que lo que pasa es que si voy a la casa aprendo a vos mas pronto para mi fueran millonarias millonarias si millonarias por eso no anduviera robando el piso a los amigos me quedo loco que ha pasado por la casa pregunta que este cipotillo pero que y es mi amigo y que? ay su amigo aprendiendo hermano a la ay ay de las raices ay dios pobre de dios aprendo tu lo que hacer tu si voy a aprender a mi te juro que esas chiles no las anduviera anduviera zapatos de ambulancia a ver ay si como usted habla de ambulante de alla para aca de alla para aca de alla para aca si usted no le puede levantar la mano mire que soy mayor yo ah pero yo soy mira la abuela soy tu hermano mayor y me vas a respetar soltame la siente de zapatos ay no no usted ardilla se me va para la casita no me quiero ir ni usted se me va para la casita y si no quiere ir la leyenda se me va ahorita usted va a llevar también ardilla puede ser? no voy a ir ok no se crea que me va a ver va a irse a la casa si lo puedo mi hombre ay no va a irse pues vaya la va a irse a punto por laura va a irse nos vamos juntos puede ser que tiene mi pistol CAROLINA que vole pues como doy que ir alistandome ya que quiere que quiere como de que o que pues yo iba a hacer trato con tus dos no solo con usted pero la obra le va a pasar ay si es Messi mira quien me la va a agarrar yo le voy a dar 1.5 millones a usted mientras en este reino de aquí fíjese Messi ay si bastante canta la va a hacer ay muchachito pero bien allá está el bolula de la vuelta vamos a buscarlo seguro que allí va a estar si tienes el pico pase pues pase pues o quiere que vayan los caballeros adelante y los llevo atrás o los llevo atrás y los comandos adelante pase es que el pal pase pase Juanapio que buscas a las nubes y que no quisiera descenderla de usted siento como una pulguita o algo así que pues sí, pasan todo eso, la verdad, siempre pegadito yo quiero preguntarle a quien le quiere preguntar que él sí hizo avistades, había su trabajo allá en mi chamba, en mi chamba que como se llamaba a su pastrón y todo eso no, hombre viera hizo amigos, amigas hizo una amiga esa es mi amiga del alma era una muchachita así, pelito hurgado como que era un rasca la muchacha ah, chistilla sí, pero viera que me hice tan amiga con ella y sí me hacía falta comadre le decía yo ah, de comadre trataba sí, así le tratábamos de comadre pero viera que bonita la muchacha pero como le digo pues siempre está andando a morir cada momento, el día que pasaba yo sentí eternidad sí, yo también pero hoy aquí me tiene y lo que tiene que hacer es cuidarme porque yo también la voy a cuidar por eso, por eso mi amor por eso yo trabajé para poder cuidarme y poder este... pues sí, sus antojitos o algo así algo que yo quiera sí, algo que usted quiera pero yo voy a... vamos a poder porque no digo todo es de los dos es nuestro es nuestro es nuestro o lo contrario yo creo que me van a extrañar me van a extrañar porque no querían que yo me viniera pero más de lo que yo le extrañaba por eso dije yo también pues yo soy una hembrita dije yo y pues sí, aquí he dejado a mi macho pues a mi baroncito entonces pues... es una hembra pero de este macho pues por eso, por eso entonces me voy a regresar a mi lugar a ver a mi baroncito miren un patiente güey un pato oh, ser pato si quieres lo agarre ay, tan romantito yo no los conocía por pato yo araña, pensaba que eran usted pensaba que eran y como era tiempo que anda el león sí, sí, ya casi no conozco muy bien las cosas digamos, bueno, ya no me recuerdo muy bien como eran sigamos caminando y sigamos platicando de todo lo bonito que usted me va a hacer de todo lo bonito que usted le pasó allá pues sí, es que sí, la verdad yo mi vida fue tan... pues la pasé ay, cuando me dijo que los patos eran araña no me refería a Juan ay... ¡Vené! ¿Puede ser eso? ay, suéltelo te atreviste que poco hombre, verdad, doña Carolina qué poco no quiere doñita señorita ¿qué le pasa pues? señorita ay... ¿por qué anda pegándole así a...? ¿por qué anda pegándole así a...? ¿por qué anda pegándole? le pegó a su esposa ¿sí? ¿mira cómo le dejó a Juan? ¿y le puedo pegar otro? atrévase, atrévase atrévase porque cree que es hoy hembrita me voy a dejar la esposa es buena esposa tiene ahí yo le perdone me va a pegar una mascada cuando esta psicóloga la tenga en cajeta no reyene defienda a su mujer mire le pegó es que no le juntamos con usted usted no diga reyene defienda usted con cosas que se tomaba entre nosotros así que le calles la boca oye como le digo, metiche le está diciendo usted es el metiche sí, él es el metiche ¿quién es el caballito aquí entonces? ¿quién vino a interrumpir aquí a ustedes y pegarle la mano? ¿quién es el metido? el juez no pues si bien era metido yo creo que voy a ir hasta al hospital que apura parar por este gran chile le pegó duro reyene mire cómo le dejó un bien no llamo al 1,2,3 porque en verdad pues va pues yo me quiero ir ya rápido se puede ir llorando se puede ir llorando reyene dígale a ella que se vaya ahorita no reyene ella está echando bigotillo este hombre como ya tenía tiempo bueno bien nunca no tanto está allá sí, sí le dice que se vaya o le digo lo que tenemos y que son ustedes no, nosotros no tenemos nada juntos Juan yo no sé tal vez usted y ella pero yo usted es mejor que nadie me entiende no, usted también sí, mi amor no, sí si se lleva a este espere le voy a hacer la mirada de abolicación y yo le voy a dar un escarmiento le voy a dar un escarmiento me cueste café sí, así como a usted le gusta se me acuesta en la maquita ahí apurele pues Rene mi amor yo le voy a hacer rené apurele si estoy quedando yo también pero mi amor no yo sé no voy a servir a usted Me lo piden, no porque este ojo de sapo banero me está diciendo, ojo de sapo banero. Ay que chulo, porque me lo está yendo Alex, no es... Se puede retirar, se puede retirar, se puede retirar, se puede retirar, yo voy a llegar. No se junte con juázaros. Ya voy a llegar mi amor, eso es un bien juez que me está haciendo pasar. René, y usted por qué se mataste a su mujer esta vez? Se saluda. Esta bestia no, no veo más. ¿Cuál? ¿Dónde está la bestia? Ay, pero es en el lujo de Holanda. Va pues, de qué estamos hablando pues Carolina. Mire, carajo. Estamos hablando pues. Yo iba tranquilo y feliz con mi princesita de mujer. Y ustedes hicieron que fuera. No, 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 corrección. Yo le dijo a Juan. Ya, ya, ya. Ya que yo voy a estar con nosotros tres, no. Vayan, 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 vayan. Vayan. Pero en fin, a lo que hemos venido... Ya voy a descontentar para que... Para que... le dieran listo. Le dieron listo. Le dieron, dame el visto y te vas con otro. ¿O te vas con otra? Así de haber dicho. Con usted pues. Con usted con usted. Claro, nosotros lamentamos llegar hasta este extremo. Sí, cínicos que son ustedes dos. Cínicos que hay personas que se acontó pues. ¿Qué quiere decir cínicos? Porque usted sabe que nosotros somos abombados y nosotros las palabras no las entendemos. O sea, son palabras mayores. Son palabras como... No, no. ¿Qué quiere decir cínicos pues? Y están haciéndolo todavía diciendo que las víctimas. No se dice víctimas, se dice víctimas. ¿Qué quiere decir? Mañoso. Solo son cien suyos. Mañoso es aquella que robó el pito a la puerta. No, hágase lo que era mío. No pertenecele. No pertenecele. ¿Ah? Él quiere lo que ustedes no lo quieren. Sí, pero ya no lo vuelva a decir cínicos porque ni sabe lo que significa. O lo va a decir ahorita que significa. Usted cállese, que ese es el tema córrele. ¿De qué pasa? Pero como lo que es conmigo y con él. Sí, a que le pegue a su mujer, va. Tampoco. Ya vamos a arreglar eso. Yo creo que le va a aportar la vida y nada. Eso es entre parejas así de hombres. Este le puede ponerse. ¿Es ni nada más? Sí. Ajá, así vamos a hacer. Cien. Y la boquita, miren. Ahí también está cerrada las boquitas para cerrar la boca. Aquí solo está cerrada las millas. La de este bupuyo está bla 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 bla. No, voy a perder este. Ajá, ajá. No, no lo quiere. No lo quiere. No lo quiere. No lo quiere. Ahí están cerradas las dos boquitas. Miren. Cierre la boca. Cierre la boca. Cierre la boca. Ya les fallé. Ajá, ajá. No quiero que vayan a andar viendo la boquita y diéndole nada al mexicano. No lo quiere. Nosotros no sabemos nada. Lo voy a buscar mejor. Lo voy a buscar mejor. Quédese. Él es el que administra. Lo voy a buscar mejor. ¡Gracias por ver el video!